Vamos a bailar esta cumbia que se llama y se titula Virgen de Guadalupe a cargo del Combo Loco Oye como dice Sabroso Que se cruza un por ciento consumiendo la coca Soy Dan Cesar Que bonita cumbia Para el Max de Polilla, el Moyo, el Moti, el Juanis López, Rax, el Tragón En Chupis, el Chiste, el Corso En Negros, Cierras, el Isma Chupillo En Cessos, el Fogos, Caché Bandera y el Gordo Conquitos, huevas, charlitos, toda la banda, dos sex vistos Virgen de Guadalupe Virgen de Guadalupe Virgen de Guadalupe Aquí le traigo mi cantada Aquí le traigo mi cantada Virgen de Guadalupe Oye como dice Virgen de Guadalupe Esta cumbia para el pollito Y la buena Regina Cien por ciento cañabral y la conga del corazón De parte de los activos Escúchalo madrecita Este 12 de diciembre Aquí vente de allá A la morena más linda Aquí despierto al tal Al compás de esta cumbia Oye como dice No aceptas Porque este día de fiesta Cumples un año Que bonita cumbia Que bonita cumbia Que bonita cumbia Que bonita cumbia Vente de Guadalupe Vente de Guadalupe Vente de Guadalupe Oye como dice Dice un cholo Dice amigo de la raza Compete rubio Dice Apoyando a Banan Guerrero Somino a la conga del corazón Compete rubio De San Miguel Canoa Disco móvil del primo Sonido imperial Policidades en Jeffy En Taz, Libertad, Randa, Flor, Ana, Cholita y El Pocholo Pinto de Guadalupe Incorregible Pinto de Guadalupe Vente de Guadalupe En 2018 en la conga del corazón Yo se lo quiero bendita Cuida a ti, mi mente se aviazar Quintecito bendice Toda la banda sonridera Oye como dice Pinto por siempre Por siempre para siempre RoWiners 5,5 más que 5 niños de cristal y con frente rubios Nadie se les pone el rinco El quejí, el momio y el diablo Toda el mundo ha sonido el rey latino La gente de Domingo Arenas Toda la gente de Domingo Arenas Muy presente Vayan como dicen Dicen para Domingo Arenas y Azteca La gente de Atresquil de la Bella Niños de cristal y niñas de la calle El Cholito Oye como dicen Esta cumbia para Mario Sandoval Y el Chita de Atresquil de la Bella Y el Nacho Siempre congueros Oye como dicen Dicen porque venimos Ya venimos y ya llegamos Esta noche con Malán Guerrero Nos reportamos Toda la raza loca Escuadrón Toda la gente de Brooklyn Miladería Y suca de Matamoros Siempre la joca de Polina y Plaza Loca Que te vamos a cantar Dicen saludos para mis heijados de Pocoyotla La huevopanía, Luisito, Dalito y Ejeos Acupaditos Esta noche en 5% la coca del corazón del padrino Balán Guerrero Dicen como siempre y para siempre en la coca Chapacos Locos, Barrio de Mesa Vector Casas Chabelo, Pescado, Venada, Chino, Quisarrín, El Bote El Peleventor Llegó el Beethoven El Pegaso, el Chazo El Huevo, el Quinto, el Dicos Chino se mató el suco Llegó haciendo Chapacos Locos Dicen que será de ti ¿Qué será de ti? Solo sé que te amo que estés de aquí Mi amor Marley Lo diles que te amo Sobre todas las cosas Rupino, el drag Escucho La coca del corazón Las ciudades Que vienen a visitar No les importa el ganas así Ahí va a ser un para Ricky Santo Bandolero Dicen como la vida mayona Tomar vino y formar bota Correr con suerte y esperar la muerte Ahí están para el Jesús Para el Willy Para el Mamper Para el Mario Todas las ruedas de la Trinidad de Pango Todas las razas de la Trinidad de Pango Dicen que son unos virgen Sin la mía Tú que estás en el cielo Cuida toda la nena A la nena Y dile que se lo pasó Su corazón Cuanto la extraño Cuanto lo hago Y no importa la distancia Nadie, 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 nadie Pero nadie nos va a separar Especial para la nena Corazón de amor La coca de corazón Y nada más, gracias Al amor en la doctrina Aquí se va la caerón Con casa para el peor Y cruzan a la distancia Las caritas a la bella Para el Jodis 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 La coca de corazón Se va la cumbia Somos pocos Pero bien locos El Jodis 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 Oye como dicen La gente del Jodis El Jodis El Jodis Tengo el Juanito Échale Juanito Que se cuya para el Jepi Que la virgen lo cuide Que el Potter Para dragones Para Duxis El Jodis Todas las bandas Todas las bandas unidas Por una razón Galán Guerrero de corazón La gente de la rescabobanía Panchito suave Yes Canalitos Con peste rubio Chaupazo De chocla Inocente Yes Bóndale Shure Rave Quase el Cristo Que se hace el viaje Que padrino Pollo, fruta, sartén Y tanto Cuentas Que se hace el misa El Jodis Y el llamo Y el coche Y el pay Chonaz El peor Y el queso Y siempre Piso para chino Y el cuero El cuñeco Y el gordo El pata de papi chulo El sol Y 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 el sol Allá para Hilda Y para Ricardo Que la virgen Siempre los cuida Y andando Triple W Saltineros Junto a Con Sartineros Dos mil Ayá para puros cuadros Razas rojas También me voy a saltirar Aquí el coro Van don gris El corazón Dicen para sonido Sartineros Oye como dice Van santos Castellanos Sonido Baby O Bueno pues el tema Que nos dijo Virgen En Guadalupe Continuamos